Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes que nos acompañan en este bonito martes. Yo estoy muy contenta de poderlos acompañar y lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Así que vámonos rápidamente a la información. En lo que es esta semana, nos esperan temperaturas más bajas en las áreas de las montañas, 64 la temperatura promedio. Para lo que son los valles, entre los 74 y 75 grados, temperaturas un poco más frescas. En lo que son San Diego, Chula Vista, entre los 70 y 71, las áreas costeras en Oceanside, nubosidad en la zona con temperaturas de 71 grados Fahrenheit. Ahora vámonos por zona. En lo que son los desiertos, nos espera un clima soleado, temperaturas moderadas en los 78 grados, más frescas para las montañas. Una temperatura baja de 64 con un clima parcialmente nublado, al igual que el resto del condado, con temperaturas que oscilarán entre los 71 y 74 grados en las áreas costeras y en los valles. Y bueno, para el día de mañana, miércoles, las temperaturas se sentirán en promedio alrededor de los 65 grados, parcialmente nublado el resto del día. Mínimas de 55, bastante frescas, así que procura abrigarse muy bien. En lo que resta del día, máximas que alcanzarán su punto máximo entre los 69 y 71 grados entre la 1 y las 3 de la tarde, con mínimas a partir de las 7, un clima fresco de 64 grados Fahrenheit. Y bueno, para el día de mañana, la humedad estará en descenso 58%, al amanecer lo veremos a las 7 con 5 de la mañana y el atardecer un poco más temprano a las 5 con 58 de la tarde. En el pronóstico extendido, continuará la nubosidad de esta semana, parcialmente nublado, de miércoles a viernes, con temperaturas entre los 71 y 67 grados, mínimas entre los 54 y 56. Este sábado y domingo nos espera una ligera probabilidad de lluvias en el condado, con temperaturas bajas en los 66 grados, mínimas entre los 54 y 56 grados, de lunes a martes, nubosidad parcial, con temperaturas en los 68, mínimas que oscilarán entre los 55 y 54. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo, muchas gracias por acompañarme en este bonito día, yo los veo mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias. KSY Noticias.